El módulo que vamos a ver hoy de la biblioteca estándar de Python es un poco random. De hecho, es random del TO. Del TO y pa siempre. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. ¡Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online! ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! El módulo, como ya habéis visto, se llama random, así que lo importamos. Y la primera función que vamos a ver se llama igual. Entonces, random.random. Esta función nos devuelve un número aleatorio de tipo float que va desde 0 a 1. Como veis, si lo ejecuto varias veces, cada vez me da un número distinto. La siguiente que vamos a ver se llama uniform y requiere de dos parámetros. Un número inicial y uno final. Imaginaos, por ejemplo, 2.3 y el segundo argumento, pues 5.8. Pues bien, muy similar al anterior, solo que nos da un número aleatorio entre el primero y el segundo que hayamos indicado. En este caso, entre 2.3 y 5.8. Como veis, si lo ejecuto varias veces, cada vez me da un número aleatorio distinto entre los dos números que hemos indicado. ¿Pero qué pasa si a nosotros lo que nos interesan son números enteros y no números con decimales o float? Pues para eso tenemos la siguiente función. RANDINT. The random int, entero. Y funciona exactamente de la misma manera. Dos argumentos. Un número inicial y uno final. Es decir, desde qué número hasta qué número. Pues imaginaos, por ejemplo, desde el 0 al 10. 9, que sería un sobresaliente. 4, que sería un suspenso. Sobresaliente. Bien. Y la siguiente función que vamos a ver nos devuelve un elemento de un iterable al azar. Me explico. Vamos a crear una lista. ¿Qué cojones? Siempre creamos listas. Vamos a crear una tupla. Una tupla con varios nombres, por ejemplo. Esta tupla, por ejemplo. Pues bien, con la siguiente función, RANDOM CHOICE, como argumento le pasamos el elemento iterable, en este caso la tupla, y nos escoge uno al azar. En este caso la toca a Willyrex. Se lo vuelve a ejecutar. Lo pilláis, ¿verdad? Y la última función o método que vamos a ver, que os recuerdo una vez más, que los módulos que estamos viendo tienen muchos métodos y que sólo estamos viendo los que me parecen más útiles. Y como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la documentación oficial del módulo. Pues bien, el último método que vamos a ver consiste en desordenar una lista. Entonces vamos a crear una lista. Esta, por ejemplo, nos puede servir. E insisto en que tiene que ser una lista. No nos vale una tupla, por lo que vamos a ver ahora. El método se llama SUFFLE o SUFFLE, como se diga, y le indicamos la lista. Ahora la lista ya está desordenada. Este método se parece al que ya hemos visto con anterioridad de ordenar una lista. Si recordáis, .sort. En el sentido de que el resultado no se guarda en una variable, sino que modifica directamente el iterable, en este caso la lista. Si os fijáis, aquí no he hecho como en el anterior caso, que lo he guardado en otra variable. De hecho, si ahora escribo lista, vemos que el contenido de la lista se ha desordenado. Si vuelvo a ejecutar el método, vuelvo a variar el orden de los elementos y así me podría pasar el día. Si quisiéramos usar este método con una tupla, con esta por ejemplo, nos lanzaría una excepción del tipo typeError. Esto es porque, como recordaréis, las tuplas son inmutables. Pues bien, con todo esto que hemos aprendido y un par de cosas que os voy a mostrar ahora, crearemos un pequeño programa de un juego. Pero antes, como os decía, os voy a mostrar un par de cosas. La primera, imaginaos que tenemos un string. Por ejemplo, este string, ¿vale? Como recordaréis, si hacíamos dir y la variable del string, esto nos devolvía todos los métodos de este objeto string, ¿vale? Y en su día, cuando lo vimos, os recordé que el método replace ya lo habíamos visto. Recordad también que en su día hemos visto también el método lower, para convertir en minúsculas un string, y el método upper, para convertir en mayúsculas. Pues bien, ahora vamos a aprender el método join y el método split. ¿Para qué sirve split? Pues sirve para lo siguiente. Si yo pongo texto, que es el objeto, es decir, la variable que contiene el string, y uso el método split sin indicarle nada. Vamos a ver qué pasa. Fijaos, me devuelve una lista en el que cada elemento de la lista es una de las palabras del string. Este método, si no le indicamos ningún argumento, lo que hace es separar las palabras basándose en los espacios. Pero podríamos indicar nosotros el carácter para dividir. Me explico. Imaginaos que tenemos este otro string. Si hago lo mismo que antes, efectivamente me lo separa, pero fijaos en la coma. Fijaos que el string tiene una coma, un espacio, otra frutilla, coma espacio, otra frutilla, etcétera. Aquí me guarda cada palabra con la coma, porque ha separado basándose en el espacio, porque no ha indicado nada. Pero si yo aquí, entre comillas, le digo coma y espacio, es decir, coma y espacio, esto coma y espacio, coma y espacio. Es lo que va a usar para dividir cada uno de los elementos. Como podéis ver, me ha puesto operas sin la coma. Esta coma es la que separa los elementos de la lista, etcétera. Bien, para ver el método join, voy a guardar este resultado en una variable. Por ejemplo, en la variable frutas. Ahora frutas contiene esa lista. Pues bien, el método join consiste en lo contrario. Sirve para convertir una lista en un string. Pero fijaos en que join es un método de un string. En este caso texto era un string. He usado la función dir para ver los métodos de un objeto de tipo string y me ha salido join. Entonces diréis ¿y cómo es esto posible? Pues porque funciona de la siguiente manera. Primero tengo que indicar un string. Es un poco complicado de explicar, pero como se entiende muy bien es con ejemplos. Fijaos, si yo pongo aquí comillas coma, es decir, un string que contiene una coma y ahora pongo punto join, lo que estoy haciendo es aplicando el método join a un string. En este caso a una coma. Pues bien, a join le paso como argumento un iterable. En este caso frutas. Y el resultado, fijaos cuál es. Me devuelve un string con todos los elementos del iterable, en este caso la lista frutas, separados por el string que le indiqué al principio. Es decir, si en vez de coma hiciera esto, pues me devuelve los elementos de la lista separados por el string. Si en vez de esto pusiera un espacio, pues lo mismo separado por espacio. Y como os decía, pues con todo esto que hemos aprendido, vamos a crear un juego. Bueno, realmente ya lo tengo desarrollado, pero os voy a explicar cómo funciona. El juego consiste en lo siguiente. Dos jugadores. Un jugador escribe una frase y el otro jugador tiene que adivinar esa frase viendo la frase con las palabras desordenadas. Y la pregunta es, ¿con todo lo que hemos aprendido sabríais hacerlo? En cualquier caso vamos a ver cómo sería. Pues bien, el programita sería de la siguiente manera. Primero importamos los módulos que vamos a utilizar en el programa. En este caso vamos a usar random para desordenar las palabras de la frase. Platform lo vamos a usar en esta función que tenemos aquí para limpiar la pantalla, que en vez de usar las secuencias especiales ASCII que vimos en su día, ahora como ya sabemos usar OS System, vamos a usar el comando del propio sistema operativo que estemos ejecutando para limpiar la pantalla, porque es algo mucho más fácil de recordar y más cómodo. Y por ese mismo motivo usaremos también el módulo OS. Entonces la función de limpiar la pantalla es súper sencilla, definimos la función, guardamos en una variable el resultado de Platform System que nos devuelve el sistema operativo y en Winif decimos que si el sistema operativo es Windows, pues el comando que ejecutamos es CLS, que es el comando del símbolo del sistema para limpiar la pantalla. En caso del que el sistema sea Linux, pues usamos clear, que es el que se usa en Linux. Y claro, si fuera otro tipo de sistema operativo, pues te jodes y bailas muchacho. Usa Windows o usa Linux, déjate de leches. Bien, acto seguido ya sería lo que viene siendo main, que como ya os he dicho antes y soy bastante machacón, pero es que es mi personalidad que lo voy a hacer. Este código solo se ejecuta si ejecutamos este programa directamente, que en este caso le he llamado juego random.py. Pues bien, lo primero que hace el programa es limpiar la pantalla. Acto seguido, el jugador 1 introduce una frase que guardamos en la variable frase. Después guardamos el contenido de la frase en una lista con el método que acabamos de ver, split. No le indicamos ningún argumento porque queremos que divida las palabras basándose en los espacios, obviamente. Acto seguido, desordenamos esta lista con random shuffle. Fijaos que no lo guardo en una variable. Vale, al ejecutar el método modifica la variable original, es decir, lista frase. Después volvemos a convertir la lista desordenada en un string con el otro método que hemos visto, join. Es decir, comillas espacio comillas punto join y lista frase, que es la lista con las palabras de la frase ya desordenadas. Después lo que hacemos obviamente es limpiar la pantalla para que el jugador 2 no pueda ver la frase original. Y después iniciamos un bucle infinito. Antes inicializamos esta variable a cero, que es un contador que usaremos para saber el número de intentos. Entonces, como es obvio, lo primero que hacemos es imprimir la frase con las palabras desordenadas. Y usamos el método upper para ponerlo en mayúsculas y que destaquen más las palabras. Sumamos 1 al número de intentos. Fijaos que empieza en cero, entonces el primer intento tiene que ser 1. Le pedimos al jugador 2 que introduzca por teclado una frase, es decir, que intente adivinarla y lo guardamos en la variable frase2. Acto seguido, comprobamos si frase, que es la variable donde guardamos la frase original introducida por el jugador 1. Comprobamos si frase con el método lower, es decir, si la frase que introdujo el jugador 1, pero con todo en minúsculas, es igual a la frase que introdujo el jugador 2, pero con todo en minúsculas, para que no tenga en cuenta si hay mayúsculas o minúsculas. En caso de que sí que sea la misma frase, pues mostramos enhorabuena, has acertado en X intentos, los que sean, y salimos del bucle. En caso contrario, pues indicamos has fallado y el número de intentos que lleva en ese momento. Y pues una línea en blanco para usar un poco como separador. En caso de que el jugador acierte, este bucle se sale del wire. Como no hay más código, acabaría el programa. Pues bien, vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona. Jugador 1, escribe una frase. Por ejemplo, esta. Se ha limpiado la pantalla y aparecen las palabras de la frase desordenada. Es suscríbete canal mucho gratis al y que mola. Si el jugador 2 intenta escribir, yo que sé, suscríbete. Por ejemplo, imaginaos que el jugador 2 es un poco helepoleance y escribe esto. Pues has fallado. Intentos 1. Y en caso de que acierte. Vaya, por dios, he fallado. Ya no me acuerdo de ninguna era la frase. Ah, es que lo he escrito mal. Pues enhorabuena, has acertado en 6 intentos y finaliza el programa. Como veis, con todo lo que hemos aprendido, ya podemos empezar a hacer cosas interesantes. Pero es que todo esto no es nada con lo que está por venir. Así que no os perdáis ningún vídeo del curso. Espero que os haya gustado. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, hazla el like. ¡Vamos, chavalas! a a a a